Bienvenidos a tu resumen de tecnología de la semana, soy Bernardo y esto es... LG presentó un concepto de un teléfono con pantalla que se desenrolla para hacerse más chico o más grande y que tengas la opción de tener un teléfono o tablet en el mismo dispositivo. La función es parecida a la de otros teléfonos plegables, pero en vez de doblarse como los Samsung o Motorola, se desenrolla dentro del dispositivo, así que da la impresión como que va creciendo. La verdad se ve bastante bien. Este es apenas un concepto de LG, pero la compañía dijo que lanzará un teléfono con este tipo de pantalla este año. Razer, la compañía que hace computadoras para gamers, se subió al tren de los gadgets para el COVID y presentó un tapabocas muy peculiar con el nombre de Project Hazel. Tiene filtros N95 para que respires aire completamente purificado, es transparente para que la gente te pueda ver hablar y tiene una cubierta de silicón para que no se te empañen los lentes cuando respires. También tiene bocinas y un micrófono y Razer dice que están configurados para que tu voz no se escuche como que tienes agua en la boca. Viene en una cajita con rayos UV para desinfectarla cada vez que la guardas. Y por supuesto, como las laptops de Razer, tiene luces de colores que puedes configurar para que te la lleves de fiesta. El 2020 fue uno de los peores años que hemos vivido. Ya sé que no quieres revivir todo lo que pasó este año, pero te recomiendo que cheques este genial juego que hizo un desarrollador australiano donde vas pasando por los eventos más importantes que vivimos el año pasado. Empieza con fuegos forestales. Obviamente después tratas de evadir el virus del COVID. Saltas las colas de los supermercados para comprar todo el papel de baño que puedas. Te quedas en cuarentena en tu casa mientras sacabas el papel de baño. Corres junto a Trump y Biden y hasta tienes chance de hacer un TikTok. El juego es gratis y lo puedes jugar desde tu navegador, en tu teléfono o tu computadora. Es el primer juego que hace este developer y la verdad está increíble. Es muy cortito y está fácil de jugar, así que cualquiera lo puede pasar. Te dejo el link en la descripción para que lo cheques. Para los que pasan horas como yo decidiendo qué ver antes de darle play a algo en Netflix, la compañía lanzará pronto una nueva función estilo Rueda de la Fortuna donde aprietes un botón y se ponga play a algo automático que Netflix crea que te pueda gustar depende de las cosas que has visto anteriormente. El COO de la compañía, Greg Peters, dijo que la función fue diseñada para que los usuarios indiquen que solo quieren ver algo y no quieren pasar tiempo buscando. La plataforma de streaming de Spotify está probando su primer gadget hecho por ellos mismos. Es un aparato que pones en el tablero de tu coche para controlar tu música y podcast usando solo tu voz. Esta es la imagen que enseñaron hace un par de años de su primer concepto, pero ahora, gracias a unas fotos incluidas en sus documentos públicos, podemos ver el aparato final que parece como un teléfono con una perilla gigante. Todavía no sabemos bien cómo va a funcionar, pero Spotify espera que, en vez de que estés maniobrando tu teléfono mientras manejas, tengas este otro aparato pegado en tu tablero para controlar tu música. En mi opinión, si ya estás ocupando tu teléfono para ver el Waze o Google Maps, no sé qué tanto valga la pena tener otro aparato solo para manejar tu música. Tendremos que esperar a ver más avances de este gadget. Ahora vamos con las noticias. Hola. Fortnite se asocia con algunos de los clubes de fútbol más grandes del mundo para incluirlos en los skins del juego. Ahora podrás jugar usando camisetas de equipos como Manchester City, Juventus, AC Milan, Inter de Milán, La Roma, entre otros. Apple está siendo un visor de realidad virtual que aparentemente saldrá en el 2022. Salió una nueva actualización del juego de Cyberpunk 2077 que mejora muchísimos bugs y viene otra más grande en camino. Así que si compraste el juego, descárgala ya. También salió un demo gratuito del Resident Evil 5 para el PlayStation 5. Ya lo jugué y dura como 20 minutos, pero vale la pena para que veas cómo van a ser las gráficas de este juego cuando salga el 7 de mayo. La nueva versión del navegador Google Chrome ya no tiene Flash. Ahora sí, adiós Flash de una vez por todas. El nieto del fundador de Samsung, Lee Jae-yong, se da encarcelado por dos años después de ser acusado de dar sobornos al gobierno para que lo apoyaran como sucesor de la presidencia en la compañía. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Saludos a Francisco Barrios y Santiago González. Nos vemos a la próxima. Adiós.